¡A la policía, tortura y asesina! ¡A la policía, tortura y asesina! Este dolor que hoy sentimos todos, pues no es fácil. Pero entendíamos que en cuanto supimos de la noticia del pacto, ya que no había juicio, había que convocar para vernos, para hablarnos, que tenía que ser aquí el lugar donde lo mataron impunemente. Juan Andrés Benítez va morir a mans de funcionarios públicos y eso es un hecho gravísimo. Aquestes 8 policías han reconegut ellos porque lo han habido de decir, que sí, que sentaban que eran homicidas, que habían matado a una persona, lo han habido de reconocer allí davant un a un, sortint amb noms y cognoms, un a un han habido de verbalizar que habían matado a Juan Andrés. El nuestro objetivo, y por el que hemos estado juntando todos estos meses, era conseguir llegar a un judici. No demandamos nada más que un judici just, como cualquiera persona que ha cometido una falta de buen judicio, pues el mismo para que estas 8 personas, que se posen allí al judicio, que se posen en la cara, y que lluitessin ellos y nosotros. No impunidad, no brutalidad, no impunidad. La acusación popular hoy, a última hora, ha firmado un pacto que considera positivo, y cuando hablamos de la acusación popular, no somos nosotros. Ha sido la representación legal, jurídica, que con sus argumentos, pero sin consultar con nosotros y darnos la posibilidad de decidir, ha tomado en cuenta esta decisión, en nuestra opinión gravísima, injustificable. Esto no es presentable. En el sentido común, los medios, la gente, yo creo que es consciente de que los intereses políticos, los intereses espúreos, los intereses que no venían al caso de la justicia, se han impuesto sobre... Bueno, pero es que todos están de acuerdo, y mi respuesta para mí no era, ¿y qué? ¿Qué quiere decir? Están todos de acuerdo los abogados que pregunten en el barrio, que pregunten a la gente, que pregunten a las organizaciones. Y sobre todo, la dignidad. A mí me resulta especialmente doloroso que le hayan impulsado un preu, porque es realmente infame. Al preu que le han impulsado es infame y repugnante. Este pacto es una vergüenza pública. No puede ser que sean acusados y que admitan, incluso, en el mejor de los casos para ellos, imprudencia grave y no entren en la cárcel y tengan un año. Es grotesco que les vayan a dar un curso sobre derechos humanos. Es grotesco que se les destierre con un insulto, una vergüenza, que se les destierre durante cinco años a dos kilómetros de aquí. Hi ha un simbolisme en l'imaginari de qualsevol societat que davant d'un fet cal una reparació. No només no s'ha fet la reparació, sinó que inclús mirant des de llun, mirant des de fora, el que signen el pacte es fa una cosa que és realment molt greu dins del punt de vista dels drets humans, que és que no hi ha possibilitat de respondre a molts silencis que hi ha encara a dia d'avui sobre no només el resultat final de mort, sinó els condicionants i tots els efectes i causes que van provocar la seva mort. Ha sigut molt dur tot el relat de la sentència, que ha anat llegint tots els cops, com se li van donar, on, qui, totes les lesions que va patir, les dents, la sang, el nas, el pit, els braços, o sigui, tot el relat aquest de tots els cops, de com el van lligar, van posar el cotxe de la policia lligat de mans i peus, com els sanitaris no van poder intervenir malgrat que van voler. El precedente que sienta este hecho jurídico, político y social, pues nos obligará a seguir combatiéndolo, posiblemente en el terreno jurídico con menos armas, pero en el político, en el social, en el barrio, como nunca. Habrá habido el trabajo del papeleo, de los juzgados, pero el carrer es nuestro y lo hemos ganado, y lo vamos a seguir ganando, eso tenéis que tenerlo claro, no se puede quedar aquí, tenemos que seguir pidiendo que esto no vuelva a ocurrir, que esto no vuelva a ocurrir en ninguna calle de Barcelona. La situación, el contexto, la criminalización que se hace constantemente en este barrio, la impunidad con la que actúan los policías en este barrio, no es justo, no es justo, defendamos, defendamos el Raval, defendamos las calles de nuestra ciudad, porque al final cuando Juan Andrés muere, como dije la primera vez que me puse delante de un micrófono sin saber lo que se me venía encima, en qué tipo de ciudad queremos vivir, en qué tipo de barrio queremos vivir, esta es la pregunta que nos deja Juan Andrés.